Vamos a ver qué sucede en esta prueba. Medin claiming de 25.000 para caballos de 3 y más años de edad. Distancia 1 milla en tierra. Vamos a ver qué sucede. Es la décima competencia de hoy en la Brawl Park. Última válida del Rainbow Six. Todos adentro. Arrancan los competidores. Se fue de mano la partida. Relentos Lion, el número 5. Aunque trata de meterse en la pelea. Viene rápidamente por el centro Lunar Buggy a tomar el primer lugar. Ataca por la parte exterior de la cancha. Resident Meese acomoda en el segundo, aunque un poco contenido. Luego trata de meterse por dentro el ejemplar Relentos Lion junto al número 1A. By Hill que trata de mejorar. Hace lo propio por la parte exterior de la cancha. El número 2, Wayne Ice. Luego se viene quedando en los últimos lugares el número 1. Dominando el 8. Lunar Buggy está en punta. 23-4. El parcial para los primeros 400 metros. Electro pasó al segundo lugar. En el tercero, Relentos Lion. En el cuarto, el 11. Luego trata de mejorar por dentro el ejemplar By Hill. Luego se viene quedando el ejemplar Resident Me en los últimos lugares junto a William Age. Dominando el 8. Lunar Buggy está adelante. Ataca Electro por la parte central de la cancha. Sigue insistiendo en el tercero, Relentos Lion. En el cuarto, mejora bastante el ejemplar By Hill. Luego trata de mejorar por la parte central de la cancha Resident Me junto a Secret Craig. Continúa William Age en la última colocación. 47-1. El parcial para la media milla. Dominando Lunar Buggy. Ataca Electro. Y el ejemplar By Hill por la parte central de la cancha. Vienen a buscarlo. En el cuarto se viene quedando Relentos Lion cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Lunar Buggy está en punta. Ataca By Hill por la parte central de la cancha junto a Electro que tratan de buscarlo. Hace lo propio Relentos Lion por la parte central de la cancha. Relentos Lion contra el ejemplar número 8. Y el 1A, Bay Hill está pasando a dominar la competencia. Bay Hill con Julian Pimentel. Se viene a liquidar la última valia del Rainbow Six. Su enemigo, su compañero de cuadro Electro que está pasando el segundo. Ganó Bay Hill el de Michael Trombetta. La última de Laura Alpar. Para el segundo, Electro. Tercero, el ejemplar Lunar Buggy. Cuarto, Relentos Lion. Quinto, para el ejemplar Resident Me. Después Secret Grey. Último, para William Age.